El proyecto surge porque un amigo mío que va a hacer una web sobre Rocola, consigue unas cintas Umatic, unas antiguas cintas Umatic, donde hay un par de conciertos, de imágenes de conciertos de Rocola. Yo acabo de salir de la escuela de cine de Septimars, que está aquí al lado, y me pide que, como Umatic es un sistema ya en desuso, y para él es muy complicado digitalizarlo, que lo digitalice en la escuela. Yo veo, le digo que sí, veo lo que hay en la cinta, y como acabábamos de salir de la escuela y teníamos ganas de hacer cualquier cosa, pues intuyo que ahí puede haber historia y con esas imágenes partimos con la semilla del resto. Entonces empezamos a, nos animamos así en plan movida, en plan Rocola, sin dinero y sin subvenciones, o algo en ilusión, una cámara y para adelante. Y nos dividimos en dos, el grupo, de alguna manera, Álvaro y yo, que Álvaro es el cámara, pues nos encargaríamos de lo que es el trabajo de grabar y demás. Y Paco y Sergi, pues que no tienen nada que ver con el cine, pero son gente con inquietudes, pues se encargan de lo que es la producción. En principio la idea es hacer un cortometraje documental, no sonaba al Rocola, pero bueno, pues como una sala de conciertos tampoco pensábamos que daba para mucho más. Pero cuando empezamos a entrevistar, pues la propia pasión por el local, de la gente que entrevistábamos, nos empuja a seguir, ¿no? Y al que entrevistábamos, después de entrevistarlo, ¿nos habéis hablado con no sé quién? No, pues no, es que yo te doy el teléfono, espera, pum, pum, te daba la agenda. Y con no sé quién, no, pues este, pues no, no, pues con este tenías que hablar, pum, y nos daba el teléfono. De tal manera que llegó un momento que cada uno que entrevistábamos, teníamos luego otros tres más, y fue creciendo, creciendo de una forma exponencial hasta llegar a los 50 entrevistados. Y a los 50 le dije a Paco y Sergi, todavía nos quedaban, o sea, podía haber entrevistado a más gente, pero claro, yo eché un cálculo así rápido, y digo, 50 entrevistados, o sea, dos minutos en el entrevistado, son 100 minutos de documental, y esto ya se nos ha ido, ¿no? Y entonces, pues ahí lo paramos. Eso fue así. El documental lo que permite, además, tal como yo lo había planteado, además, sin voz en off, intentando que fuera todo muy relajado y que contaran ellos la historia. Desde un principio pensé que, bueno, estábamos haciendo un documental sobre Napoleón, o no sé, algo así como importante historia, históricamente, sino, bueno, una sala de conciertos, divertida, donde la gente se lo pasaba bien, y que fue algo más, ¿no?, que el típico bar, pero bueno, que en el fondo era un sitio de diversión, ¿no? El cambio de mentalidad en la gente, la juventud en la calle. Esa toma de las calles, esa toma de los bares y tal, por parte de gente, es lo que marca el origen de la movida. Entonces, yo lo que me apetecía era que ellos contaran la historia a las propias personas, ¿no? Entonces, yo tenía desde el principio muy claro que no iba a haber voz en off y que iba a intentar unir, tal como está hecha el documental, las frases, ligar las frases del que está en pantalla con el anterior y con el siguiente. Sí que era consciente que necesitaba muchas personas para poder, claro, hacer esa ligazón, ¿no? Entonces, yo sí que era consciente, pero desde un principio decidimos que fuera así. Bueno, el guión no lo escribí nunca. No ha habido guión. El guión lo han hecho los propios entrevistados. Yo era consciente de eso. Yo me acerqué desde la absoluta ignorancia a Rocola. Entonces, yo sí que tenía claras. Eso yo creo que le dio la frescura en el sentido de que yo no tenía prácticamente ni idea. Sabía que era una sala de poco más. Y de hecho, muchas veces al entrevistado me acercaba a él sin saber demasiado de él. Lo miraba un poco. Entonces, eso hacía que las preguntas fueran muy ingenuas, pero a la vez hacen que el documental pueda gustar a gente que realmente no sabe nada de la movida, que es lo que me pasaba a mí. Probablemente si hubiera sabido más, las preguntas hubieran ido a lo mejor más dirigidas. Hubiera dado cosas por sabidas, ¿sabes? Porque como yo las sé, deduzco que el resto de la gente las sabe. De esta manera, me acerqué tan ingenuamente que yo creo que hace que el documental le pueda gustar a alguien de la movida porque le trae recuerdos, pero también sé que ha gustado a gente que no tiene ni idea o que de la movida, pero bueno, vale, vamos, que no tiene ni especial interés y que sin embargo se divierte con él, ¿no? Era una pasión por hacer cosas, nadie nos pagaba por hacerlo, no era ni un negocio, ni era nada. Era una explosión de necesidad de hacerlo, no sé. Entonces, el guión en principio era que a todo el mundo le hacía las mismas preguntas. Y luego las variaba un poco en función del personaje, pero bueno, había unas cuantas que eran las mismas porque esas son las que yo utilizaba para luego ir uniendo, por ejemplo, cómo era la sala rocola por dentro, ¿no? Cómo era. Entonces, claro, todo el mundo más o menos te la cuenta igual, de tal manera que yo podía ir uniendo pues lo que decía uno con lo que decía. Pues el pasillo era negro y el otro, pues el, joder, entonces yo lo iba uniendo, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea principal. No hubo guión porque luego lo que hice fue montar en Word. A mí la movida es un momento irrepetible de la cultura española, de verdad. Y lo siento así cuando hoy la gente pretende decir que no existió, es que no la vivió. Cuando haces documentales no haces libros de historia, para eso están los historiadores. Yo no soy historiador, yo no sé de historia. Yo lo que quiero es buscar esos recuerdos. Y luego ya, pues a lo mejor un historiador que los interpretará y a lo mejor puede, basándose en lo que tú dices, pues él los reinterpreta. O sea, con esto tampoco estoy diciendo que en los documentales tengas que contar mentiras y luego digas, no, pues es que rocola era amarillo, ¿sabes? Pero a mí lo que me interesa es lo que tú viviste allí. Y lo que tú viviste a lo mejor, pero lo que sí que me he dado cuenta es que más o menos, más o menos, todos vivisteis lo mismo. O sea, todos tenéis más o menos el mismo recuerdo de rocola, ¿eh? Eso lo hago luego al final. Cuando tú has entrevistado a 50 personas y todos te dicen que es negro y uno te dice que es azul, pues el que es azul está claro que no, ¿sabes? Es así. Tú piensa que llego a entrevistar 50, o sea, lo hago básicamente de forma estadística. Y que luego dentro de esos 50 está el director de la sala, los DJs de la sala, el de la puerta de la sala. Entonces, si esos dicen que es negro, es que era negro, ¿sabes? Eso está claro. Pero, por ejemplo, hay uno en el documental que lo puse a posta, que me apetecía mucho, que él dice que lo recuerda azul. No sé si recuerdas esa parte, que dice, no, yo sé que es negro, pero si me hago yo lo recuerda azul. Pues a mí ese tipo de cosas son las que más me gustaban. ¿Por qué él tiene el recuerdo azul? Pues vete tú a saber, porque para él fue un momento importante o... No sé por qué tenía... De hecho, él mismo dice que no sabe por qué, pero que lo recuerda azul cuando es consciente de que es negro. La más costosa fue el montaje, claro. Sí, el montaje porque tal como lo había planteado, es complicado de montar, parece más fácil. Cuando lo ves, sé que se ve con mucho ritmo, pero conseguir eso sí que fue complicado. Como te decía antes, tuve que montar en Word. Yo monté en Word, no en Premiere, ni en Final Cut, ni nada. Yo primero monté en Word, porque claro, yo escuchaba las conversaciones, las pasaba al Word. Luego en el Word, con el corta y pega, iba buscando la frase que continuaba con la otra, y cuando ya más o menos había conseguido que una frase fuera con otra, buscaba ese clip y ver cómo lo decía, porque una cosa es cómo está escrito y otra cosa es cómo lo dice, porque él puede decir una frase, pero una pausa enorme entre palabras, que hace que luego cuando venga el siguiente, que lo dice muy rápido, me rompiera el ritmo. Entonces eso fue lo más complicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!